Saludos amigos, hoy os quiero enseñar cómo instalar SXI en una llave USB, la tengo aquí, vemos que tiene 4 GB, voy a instalar SXI en esta llave USB con VMware Fusion, voy a crear una nueva máquina virtual, busco aquí la ISO, la tengo aquí, pero bueno, podemos buscar otra ISO, vemos aquí que es la ISO de SXI, es bastante reciente, vamos a darle a Continue, vemos las capacidades de la máquina virtual, bueno, como solo va a ser por unos minutos, vamos a dar a Customizar porque queremos añadir obviamente la llave USB, ponemos el nombre por defecto si queremos y aquí en las Settings nos vamos hasta el USB, lo vemos aquí, no podemos marcarlo porque está la máquina virtual apagada, pero lo que sí podemos decir es que lo queremos conectar directamente a la máquina virtual, lo dejamos ahí, no tenemos que hacer nada más aquí ya, vamos a encender la máquina virtual con la ISO de instalación de SXI, vamos a conectar el USB en estos segundos que nos da de margen, hacemos clic aquí, conectamos el USB que se llama No Name, va a comenzar la típica instalación, vemos que está conectado el USB también, yo suelo usar USBs para las instalaciones de SXI, ya que me parece bastante cómodo y práctico, aparte de que podemos sustituirlo en caso de avería, voy a pedir aquí la password porque quiere realizar cambios en el networking, voy a escribirla, es la password de vuestro Mac, no sé si en VMware Workstation os lo pedirá la password, yo supongo que os pedirá privilegios de administrador, vemos que continúa el proceso de instalación, es el proceso de instalación de toda la vida, tenemos que presionar F11 pero en Mac F11 si mi presión no funciona así que tengo que salir de la máquina virtual y en las propiedades de VMware Fusion tengo que dar, tengo que irme aquí arriba, virtual machine, enviar key y enviar el F11, es un poco tedioso pero bueno es bastante sencillo tener la instalación de nuestro USB completada, vemos aquí que me detecta dos discos, el disco local de 40 GB que crea la máquina virtual y el USB, vamos a seleccionar este USB, vamos a seleccionar el USB que tenemos aquí, ahora tardará como unos segundos, me pregunta que si quiero borrar todo el contenido, lo tenía formateado pero bueno vamos a darle que sí, vamos a seleccionar el teclado en inglés, nuestra password para SXY, vale, vamos a darle a continuar, tenemos que volver a hacer el pequeño truco de F11 para instalar, lo he enseñado antes, vamos aquí, virtual machine, send key y presionamos que nos envíe el F11 hacia la máquina virtual, se pone a instalar, os he dejado aquí una captura de tiempo real también del USB, es un USB que tiene un pequeño LED cuando escribe así que es bastante visual ver ver como la instalación de SXY se ejecuta en este USB que tengo aquí, las ventajas de usar un USB versus un disco, bueno el ahorro de espacio en disco es realmente mínimo porque no se ahorra mucho, pero me parece más manejable tener un USB a mano, poderlo clonar, etcétera vale, la instalación se completará, he acelerado un poco el proceso para no tenerlos aquí esperando, pero bueno, después de unos minutos ya podemos presionar si queremos enter o reboot o yo en mi caso voy a apagar ya la máquina virtual, ya se ha instalado, puedo realmente irme a virtual machine, hacer un shutdown, apagar la máquina, vale, se ha apagado la máquina, vámonos a ir ahora a finder, al explorador, vamos a ver que ya no tenemos el USB sino que tenemos como tres particiones en el USB que corresponden a SXY, vamos a expulsarlo de manera correcta y bueno, ya tenemos el USB listo, vamos a instalarlo en nuestro servidor, en mi caso yo tengo un HP, microserver, generación 8, es bastante bueno para hacer laboratorios y tener unas pocas máquinas virtuales, tenemos que quitar los tornillos que están en la parte trasera para quitar la carcasa, una vez quitada la carcasa podemos ver en uno de los laterales que tenemos una boca USB para instalar el USB que acabamos de instalar, la llave USB. Una de las cosas que me gusta también de este servidor es que permite una micro SD o un USB. Una vez que pinchamos el USB ya solo tenemos que arrancar el servidor y tenemos el SXY instalado. Un saludo y espero que os guste.